Música Muy buenas a todos chicos, como están? Yo soy Gestad y sean bienvenidos a un nuevo video así super rápido, un mini tutorial o un mini hack que les voy a pasar Respondiendo a unas preguntas que me estaban haciendo el otro día en uno de los videos de Nintendo Switch Online del Game Boy Advance La pregunta era que si los juegos se podían poner en español, pues miren la respuesta es que si, por lo menos la mayoría de los juegos Pero me van a preguntar, pero Gestad como demonios puedes poner los juegos en español, pues bueno miren lo vamos a hacer rapidito, no tiene ningún pierde Y una vez que entras aquí a la aplicación del Game Boy Advance, te vas a venir aquí a la pestaña esta de configuración, bueno de ajustes Te vas a dar aquí, vas a activar esta opción de activar las versiones americanas y europeas de los juegos, o sea las versiones PAL Algunas versiones de estos juegos tenían opciones para poner idioma en español, por ejemplo esta de aquí Entras por ejemplo Zelda The Minish Cap, te va a dejar, por ejemplo mira The Minish Cap Zelda The Minish Cap, mirarlas aquí Y te deja elegir el idioma ¿Ves? Cambias el idioma, puedes elegir español, italiano, el que tú quieras ¿no? Al igual que por ejemplo, no sé, Mario Luigi Superstar Saga Entras, ojo, estamos abriendo las versiones europeas Opciones, lenguaje y aquí lo cambias, español Como puedes ver, la mayoría de los juegos que están ahorita en Nintendo Switch Online Se pueden jugar en español, por ejemplo Pero ojo, tienes que checar que digan esto Esta leyendita de aquí arriba que dice En español, textos en pantalla en castellano Aquí en la parte de arriba, aquí lo vas a ver Normalmente es la segunda versión, que es la versión europea Dice European, dice abajo ¿Ves? Y dice español Obviamente, si entras a la versión americana, esto no va a pasar Que por lo menos de este lado del mundo, en México y en países de Latinoamérica Esas son las versiones que ponían Los españoles la tenían bien chido, vatos, eh Así que si quieres poner tus juegos de Game Boy Advance en español Activa los ajustes y activar las versiones americanas y europeas Y listo, vas a poder jugar tus juegos de Game Boy Advance con los textos en español Esto ayuda mucho en juegos como Zelda The Minish Cap Que tienes que estar leyendo instrucciones Que los que los NPC te dicen que es lo que tienes que hacer, los consejos La verdad es una opción bastante útil Que pues te va a ayudar bastante Pues si es que no dominas el idioma inglés Déjenme saber muchachos en la caja de comentarios Si les sirvió este pequeño hack, este pequeño mini tutorial O si ya lo conocían O si les sirvió sobre todo Todo déjenmelo saber ahí en la caja de comentarios Disculpen la duración del video Pero simplemente pues no había que alargarse De más, la opción ahí está Te los dejo ahí como un pequeño consejo Y pues nada, a seguir disfrutando de tus juegos de Game Boy Advance En tu Nintendo Switch Online Ahora sí, completamente en español Y nada más por agregar muchachos Me despido Yo soy Nesta Y recuerden que juntos somos Cultura Gamer Nos estamos viendo en un próximo video Hasta la próxima chicos Chao, chao Chau 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 Gracias por ver el video.